Este día nos toca ir de nuevo a las islas, vamos a ir a las islas Zacatillo, a las islas Perico para poder llevar ese paquete alimenticio a cada familia que ahí habita y con este beneficio que sigan guardando la cuarentena, que sigan estando en casa, que va a ser la única manera que como salvadoreños vamos a salir adelante y poder trabajar en contra de esta pandemia que nos está atacando. Por órdenes del presidente y la primera edad vamos a cumplir lo que este mandato debe llevarle su paquete alimenticio a cada familia salvadoreña y seguir sacando el salvador hacia adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!